Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Es curioso como Jesús hace esta pregunta a sus discípulos porque es verdad que la fe o se cuide y se cultiva, o la fe, lo decíamos el otro día, se enfría y se pierde. Hay una figura en el Antiguo Testamento que a mí me llama poderosamente la atención, permitidme que hoy lo comparta con vosotros en este Palabra de Vida, el Rey Salomón. El Rey Salomón es un hombre que empezó su reinado maravillosamente. Es más, el Señor le ofreció, oye, pídeme lo que quieras, dice, dame sabiduría para tener un corazón recto, y el hombre es sabio, profundamente religioso, pero atención, como consiguió tantas riquezas, como le fue tan bien y fue tan bendecido por Dios, al final acabó su vida rindiendo culto a los ídolos de las muchas mujeres que tuvo, y puso varios altares a otros ídolos, es decir, su corazón se fragmentó, y no solamente rindió culto al Dios verdadero, sino que rindió culto a los dioses falsos. ¿Cuáles son los dioses falsos? El Dios del placer, el Dios del poder, el Dios del dinero, el Dios de la comodidad, el Dios del quedar bien, y por eso, claro, Jesús nos advierte, mira, a lo mejor ahora puede ser que tengas un momento muy bonito de tu fe, pero que no se te apague la fe, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra, como de algún modo, como diciéndonos a cada uno, cuando yo te venga a buscar, cuando quiera encontrarme contigo, voy a encontrar la luz de la fe en tu corazón, o a lo mejor la estás descuidando. La gran tragedia del occidente cristiano, la gran tragedia de Europa, la gran tragedia de España, la gran tragedia incluso en muchas familias nuestras, es que la gente no le da ninguna importancia a la fe. Para ellos es mucho más importante la política que la fe, para ellos es mucho más importante el fútbol que la fe, para ellos es mucho más importante un plan de amigos que la fe, y efectivamente, a lo mejor, llega un domingo y dice, no, no, es que tenía un plan con los amigos, o es que había un partido, o es que tenía, y dices, bueno, como no cultives la fe, y vayas como rindiendo culto a otros hijos, que no son malos en sí mismos, pero si los antepones ante Dios, efectivamente, esa fe se va enfriando, y al Señor le duele. O no piensas que en la cruz Jesucristo, parte del sufrimiento fue el abandono de los creyentes, esa indiferencia, ese decir, tú no me interesas, me interesa más estar pasándome una tarde entretenida, o tener mis planes, ¿cuáles son tus ídolos que dentro de ti compiten con Jesucristo? ¿Cuáles son esos idolillos que te hacen a veces porque tu fe se enfríe y que como que retroceda? Repito, ¿cuánta gente bautizada y buena ha encontrado mucho más gusto y mucho más placer en rendir culto a actividades que son humanas, entretenidas, divertidas, antes que dedicarle el culto a Dios nuestro Señor? Y por eso, repetir, Señor, dame una fe sólida, dame el don de la fidelidad, que no me canse de creer, que sepa elegirte a ti antes que a otras cosas, que no me pase como el rey Salomón, que sabía mucho, pero al final su corazón se fue lejos, porque gozó gusto a otros ídolos y al final se olvidó del Dios verdadero. Señor, que siempre cuando tú vengas, encuentres esta fe en mi corazón. ¡Gracias!